La tradición judía, a pesar de su rica historia y diversidad, no ha sido siempre equitativa en cuanto a la representación de géneros en sus textos centrales. Dentro de este marco, Bruria, emerge como una luminaria, un faro de erudición femenino en medio de las páginas densas del Talmud. El Talmud, que es un compendio de debates rabínicos y leyes, que configuran gran parte de la práctica y filosofía judía, fue escrito en un periodo y contexto en el que la voz femenina raramente encontraba un espacio para ser escuchada, y mucho menos registrada. A pesar de este panorama, Bruria no solo encontró un espacio, sino que se estableció con firmeza en él, dejando una marca indeleble. Dentro de la literatura talmúdica, las mujeres suelen ser sujetos pasivos u ejemplos en discusiones halágicas de la ley judía. Sin embargo, Bruria trasciende este molde convencional. No es solo mencionada, sino que participa activamente en debates, desafiando y enriqueciendo la tradición con su perspicacia. Este protagonismo, en un escenario dominado por hombre, refleja no solo su excepcionalidad como erudita, sino también su coraje y determinación. Bruria no era simplemente una estudiosa. Era una pionera que, con su sabiduría y argumentación, sentó un precedente y demostró que las mujeres podían y debían tener un papel activo en la interpretación y discusiones de la ley y tradición judía. Pero Bruria no fue solo una figura de estudio. Su vida y la historia que la rodean proporcionan un espejo en el que se refleja la complejidad del papel femenino en el judaísmo rabínico. A través de sus interpretaciones, decisiones y desafíos, obtenemos una ventana hacia las tensiones y posibilidades que enfrentaban las mujeres eruditas en una sociedad donde las estructuras patriarcales dictaminaban normas rígidas. Su legado, por lo tanto, no solo el de una mujer de letras, sino el de una vanguardista que navegó y desafió los confines de Suez. El Talmud es más que una mera recopilación de leyes y tradiciones. Es el reflejo de un rico tapiz cultural y social que define gran parte del judaísmo. Su formación a lo largo de varios siglos, principalmente durante los periodos mishnáicos y talmúdicos, nos ofrece una mirada profunda al entorno y a las estructuras de poder de esas épocas. Durante los siglos de desarrollo talmúdico, la sociedad estaba profundamente arraigada en una estructura patriarcal. Las funciones y roles de género estaban claramente definidas. El espacio público, especialmente el ámbito religioso y académico, estaba dominado casi en su totalidad por hombres. Las yeshivot, escuelas talmúdicas, eran el epicentro del pensamiento y debate judío. Y era allí donde los rabinos y eruditos discutían, interpretaban y codificaban la ley judía. Estas instituciones, sin embargo, eran territorios exclusivos masculinos. Dentro de este marco, el estudio de la Torá, considerado el acto más elevado de devoción y reflexión en la tradición judía, se convirtió en un privilegio casi exclusivamente masculino. La alajá, que es la forma en que se vive y se practica la Torá en la vida diaria, también era interpretada y dictaminada por hombres. Las mujeres, en la mayoría de los casos, eran receptoras pasivas de estas interpretaciones y dictámenes. Pero en este panorama, donde las voces femeninas eran silenciadas o relegadas al ámbito doméstico, emerge con fuerza la figura de Bruria. Su aparición en el Talmud no es anecdótica, es revolucionaria. En un mundo donde las puertas del estudio y la erudición estaban cerradas para las mujeres, Bruria no solo encontró una entrada, sino que se posicionó como una autoridad. Su presencia en el Talmud desafía las normas y expectativas de su tiempo. Y nos muestra que incluso, en las circunstancias más restrictivas del espíritu humano, puede encontrar formas de brillar y romper barreras. Bruria no es simplemente un nombre entre las páginas del Talmud. Es un símbolo de resistencia, sabiduría y pasión para la Torah. Su vida, entrelazada con grandes eruditos y su legado, tejido en discusiones talmudicas, ofrece una perspectiva única sobre el papel de la mujer en el judaísmo rabini. Nacida en el seno de una de las familias más distinguidas de la tradición judía, Bruria fue hija de Raban Shimon ben Gamliel, un líder prominente que no solo influenció la vida comunitaria, sino que dejó una marca indeleble en la erudición judía. Su matrimonio con Rabimeir, uno de los pilares del pensamiento talmudico, la calocó en el epicentro de las discusiones y debates rabínicos de su época. Sin embargo, sería un error considerar que la prominencia de Bruria fue mero reflejo de las figuras masculinas que la rodeaban. Aunque tuvo acceso a un ambiente intelectualmente enriquecedor, su brillantez no fue simplemente fruto de este entorno. Fue el resultado de su inquebrantable pasión por el estudio y su aguda capacidad analítica. Las anécdotas que el talmud conserva de Bruria son testamento de su carácter audaz y su profundo entendimiento de la Torah. En el Tratado de Brajot, al cuestionar la oración de su esposo, Bruria no solo evidencia su maestría en ética judía, sino que demuestra una visión más amplia y compasiva de la justicia divina, abogando por la transformación antes que la retribución. Este episodio es revelador de su capacidad para discernir y desafiar cualidades que la distinguen no solo entre las mujeres, sino entre todos los eruditos de su época. Su interpretación en el Tratado de Abodázará, donde reinterpreta un versículo de los Salmos, es una muestra más de su habilidad exegética. Bruria no se limita a aceptar la tradición. La confronta, la descompone y con respeto pero firmeza propone una lectura renovadora. Más allá de las menciones talmudicas y las historias transmitidas, el legado de Bruria se perpetúa en la inspiración que brinda a generaciones posteriores. Representa el potencial inexplorado de miles de mujeres que a lo largo de los siglos pudieron haber dejado una marca similar si hubieran tenido las mismas oportunidades. Bruria no es solo una erudita, es un recordatorio de que la pasión por el estudio, la curiosidad y la valentía para cuestionar trasciende género y época. Su figura invita a reflexionar sobre las voces silenciadas en la historia y motiva a buscar, valorar y elevar las contribuciones femeninas en todos los ámbitos del conocimiento. En Bruria vemos el espíritu inquebrantable de la mujer erudita, la chispa de la rebelión y la ternura del entendimiento. Su vida y obra continúan iluminando el camino para todos aquellos que buscan profundidad, autenticidad y significado en el estudio de la Torah. En el tejido de la tradición judía, donde las voces femeninas suelen quedar relegadas o directamente silenciadas, la resonancia de Bruria se siente con una potencia especial. Sin embargo, esta erudita, cuya sabiduría y audacia trascendieron la página del Talmud, también se encuentra en el centro de uno de los relatos más problemáticos y debatidos en la literatura rabínica. Aunque gran parte de su vida se celebra por su erudicción, el episodio donde Bruria es supuestamente engañada para cometer adulterio, culminando con su trágica decisión de suicidarse, ha oscurecido su legado. Esta historia cargada de dolor y traición entra en conflicto directo con los relatos de su aguda inteligencia y profunda comprensión de la Torah. El mero hecho de que tal historia exista y se haya perpetuado plantea preguntas esenciables sobre la posición de las mujeres en la sociedad talmúdica. ¿Es posible que este relato haya surgido como un mecanismo para controlar o contrarrestar la influencia de Bruria y otras mujeres eruditas? Al retratarla cayendo en un acto de debilidad femenina la narrativa podía estar enviando un mensaje sobre los peligros percibidos de permitir a las mujeres ingresar al mundo del estudio rabínico. A lo largo de los siglos esta narrativa ha sido motivo de profundo escrutinio y debate. Algunos eruditos al analizar la historia han argumentado que su origen puede ser un intento deliberado de manchar la reputación de Bruria. Estos argumentos se basan en el contraste evidente entre la agudeza y el carácter moral de Bruria y las acciones atribuidas a ella en este relato problemático. Otros estudiosos sin embargo plantean que aunque doloroso el episodio podía reflejar las complejidades y desafíos que Bruria enfrentó como mujer en una posición única. Puede ser una ventana a las tensiones personales y sociales que enfrentó al ocupar un espacio predominante en una tradición dominada por hombre. El relato más conocido de este episodio proviene de fuentes medievales. En particular de los comentarios escritos de rabinos que vivieron muchos siglos después de Bruria. la historia ha sido citada y discutida en diversas obras rabinicas y ha sido objeto de análisis y debate. Es importante señalar que debido al tiempo y la distancia entre la vida real de Bruria y la aparición de este relato junto con la ausencia de evidencia contemporánea que lo respalde muchos eruditos y estudiosos del judaísmo han cuestionado su veracidad y creen que podría haber sido una invención o una distorsión de eventos reales posiblemente con la intención de desacreditar a Bruria o desalentar la participación activa de las mujeres en el estudio Talmudic. Independientemente de la perspectiva lo que es innegable es que esta historia resalta las profundas tensiones y contradicciones que enfrentaban las mujeres de la época Talmudic. El relato ya sea histórico o alegórico refuerza la idea de que el camino de una mujer en busca de erudición y reconocimiento estaba plagado de obstáculos. tanto reales como narrativos. La existencia misma de Bruria en los registros históricos del judaísmo es un testimonio vibrante de la resistencia femenina frente a estructuras sociales restrictivas. el número de voces masculinas la suya emerge con claridad y fuerza desafiando las expectativas y redefiniendo lo que era posible para una mujer de su tiempo. Es cierto que a las menciónes directas de Bruria y los textos talmúdicos son escasos. Sin embargo, la profundidad y el impacto de estas menciones superan con creces sus números. Cada anécdota, cada debate y cada intervención de Bruria en el Talmud resalta su aguda inteligencia, su profunda comprensión de la Torá y lo que es más importante, su valentía por expresar y defender sus opiniones en un mundo dominado por hombre. Este legado de desafío y erudición no se ha diluido con el tiempo. De hecho, ha cobrado más relevancia a medida que las luchas contemporáneas por la igualdad de género han llevado a una re-evaluación y apreciación de figuras históricas como Bruria. En un mundo en el que todavía se debate sobre el papel de las mujeres en la religión y la sociedad, la historia de Bruria sirve como un recordatorio de que las barreras y normas sociales siempre han sido desafiadas por individuos visionarios. Hoy Bruria no solo es admirada por su sabiduría y erudición sino también por su espíritu indomable. Se ha convertido en un símbolo de empoderamiento, una figura a la que tanto mujeres como hombres pueden mirar en busca de inspiración. En un mundo que todavía está luchando con cuestiones de igualdad y representación la vida y la contribución de Bruria resuena con una urgencia renovada recordándonos la importancia de escuchar valorar y celebrar todas las voces independientemente de su género. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.